El circo de la mariposa ¡Ey miren! ¿Podemos ir ahí? Feria de fenómenos ¡Ay Sammy me partes el corazón! De hecho nosotros somos un circo ¡Pero ya están aquí! ¿Podemos ir, señor Meles? ¿Por qué no? Vamos Ok chicos, es hora de conseguirme una cita con la mujer Barbuda Grandes riquezas vengan, siéntanse Grandes riquezas vengan Compro tu muñeco, lleva tu muñeco Ahora lleva tu muñeco Vengan damas y caballeros Al mejor show del pueblo Es Pete Robinson El hombre elástico ¡Pasen a verlo! Tenemos al hombre elástico Al señor Pete Robinson El hombre elástico ¡Pasen damas y caballeros! ¡Pasen! ¡Pasen es el mejor show del pueblo! ¡Pasen a verlo! ¡Pasen a verlo! ¡Pasen a verlo! El hombre pintado Sus viajes por el mundo se pueden ver en todo su cuerpo Desde su cabeza hasta los pies Y ahora Damas y caballeros Acérquense Una perversión de la naturaleza El hombre, si es que se le puede llamar así a quien el mismo Dios le dio la espalda Les presento El hombre sin extremidades ¡Míralo! ¿Qué puede ser? ¡Oh Dios mío! ¡Largo de aquí niños! Eres maravilloso ¡Ey! ¡Aléjate de él! ¿Qué pasa contigo? Está bien No pasó nada Mi culpa A lo mejor me acerqué demasiado, ¿verdad amigo? Que tengas buenas tardes Más vale que te controles antes de comenzar el show, raro Bien hecho, Will Parece que ya no quieres Ser parte de esos grandes shows, ¿eh? ¿Pero qué dices? No lo sabes Es era Méndez Acabas de escupirle la cara al dueño del circo de la mariposa Circo de la mariposa Ay, me matas Will Tengo hambre, creo que voy por un poco de algodón de azúcar El hombre Si es que se le puede llamar así A quien el mismo Dios le dio la espalda ¡El hombre sin extremidades! 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 esta pieza? Muchas gracias. ¿Bajarías mi equipaje? Está muy pesado. Para ti es muy fácil porque eres tan fuerte. ¡Hay un hombre muerto en la cajuela! ¿Qué? ¡Qué sorpresa! ¡Miren esto! ¡Esto es grandioso! Ven, acércate un poco para que te calientes, hombrecito. Soy Sammy. ¿Tú cómo te llamas? Soy Will. ¿Y dónde están tus brazos y piernas? ¡Sammy! ¿Qué, mamá? ¿Él va a ser parte del circo ahora? Quizá lo sea. Espera un minuto. Nosotros no tenemos un show de fenómenos. ¿A qué te refieres? Todo el circo tiene uno. La gente viene de todas partes para verlos. Dime por qué vienen, Will. Pero el tuyo podría ser muy diferente. No. No hay nada inspirado en las perfectas imperfecciones en este show. Pero... Verás, Will. Somos felices aquí. Puedes quedarte cuanto desees. Pero mi espectáculo es diferente. Y ahora, una increíble manifestación de conduccionismo humano nunca visto. Es un placer presentarles a... Ana, la reina del aire. Y el hombre más fuerte que hayan visto. Y él decidió al final meter o en este private. Hoy hay el деся across, la libre water. Por favor, mi�. ¿Crees que hayan visto? El animal no sólo está clarando que hayan visto ser algo actualno, ガahalete y cult Gotohablas. Una Blind machos estadounidense. El maestro del trapecio volador y el más anciano en el aire ¡Pupi! ¡Wow! Nos vemos en el circo de las mariposas, solo quedan dos días El circo de las mariposas, solo faltan dos días Buenas tardes A mi hijo le encantaría saludar al hombre más fuerte del pueblo Bueno, estoy seguro que tu papá es más fuerte, pero soy el segundo lugar ¡Wow! ¿Usted también es parte del show, señor? No, no exactamente Bueno, ya debemos irnos, gracias De nada ¡Wow! ¿Viste eso, papá? Yo voy a ser el hombre más fuerte del mundo algún día Justo como ese hombre Podré levantar todo lo que quiera Por supuesto, hijo Podrás hacer todo lo que tú quieras Por supuesto, el hombre más fuerte del día ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Damas y caballeros, niñas y niños Lo que este mundo necesita es un poco de magia ¡Mira, mamá, boletos! Espléndido, ¿no es cierto? La manera como se mueven, llenos de fuerza, color y gracia Son grandiosos En cambio tú, maldito de nacimiento Un hombre, si es que se le puede llamar así, a quien Dios mismo le dio la espalda ¡Basta! ¿Por qué dices eso? Porque tú, lo creíste Pero si sólo pudieras ver La belleza, que puede traer la paciencia ¡Gracias! 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 A mí si me sirves, muñeca. Aquí tienes. Diferentes a mí. Sí, tú tienes una ventaja. Mientras más difícil, más grande es el triunfo. No encuentro mi aruga. ¿Dónde está? Está justo ahí. En su capullo, ¿la ves? Va a estar bien. Ni la vas a reconocer cuando salga. ¡Ey! ¡Ey, George! ¡Poppy! Necesito ayuda para cruzar. ¿Nadie me ayuda? ¡Ey, George! ¡Ayúdame! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿No puedes dejarme aquí? Creo que tú puedes. ¿Qué? ¡Oh! ¡Sí! Creo que me la mataré mágicamente, ¿no? ¡Hey, George! ¿Cómo está el agua? ¡Ayúdame! 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 ¡Yaúdame! ¡Ayúdame! Te amo! ¡Apаетas de caja calle! ¡Yo! ¡Ayúdame! ¡ reframe un parque de bra grain. ¡Felic Hola Hey Will ya vienes? Will? Hey Will teño el agua Will ¿Puedo nadar? ¡Ven aquí, Will! ¡¿Cómo haces eso?! ¡Ven aquí, Will! ¡Ven aquí, Will! Sus ojos eran testigos. En este día, nuestro actor más valiente desafiará la muerte subiendo 50 pies de altura y arrojarse a esta tina con agua. ¡Ven aquí, Will! Vamos a ver lo que está diciendo Gracias Wow, ¿cómo hizo eso, señor? ¿No le dio miedo? Estaba tan alto Mami, ¿yo puedo hacerlo? Cariño, puedes hacer cualquier cosa Ahí pasa, amigo ¿No le dio miedo? ¿No le dio miedo? ¿No le dio miedo?